Unos días me quieres y otros días no La verdad no entiendo tu inestable amor En este romance el que quieres soy yo Y un día de estos mejor te digo adiós Pero cuando te digo que me voy a ir Ahí mismo me detienes y no me dejas partir Estoy como inseguro con esta relación De no saber que somos no quiero nada mejor No, no me digas que me quieres, que me amas Y que soy todo en tu vida No me ilusiones más con besos y caricias con pasión Y eso es una gran mentira Brian, cántales con el alma Tú y yo que somos, que somos los dos ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el amor? Me siento inseguro con esta relación Que no se le ve ni rumbo ni dirección Quisiera irme lejos sin preocupación Pero yo no quiero tener otra decepción Dame urgentemente una solución Para ver qué hago con mi pobre corazón No, no me digas que me quieres, que me amas No, no me digas que me quieres, que me amas Y que soy todo en tu vida No me ilusiones más con besos y caricias con pasión Que eso es una gran mentira No, no me digas que me quieres, que me amas Y que soy todo en tu vida No me ilusiones más con besos y caricias con pasión Que eso es una gran mentira Porque la imagen no se improvisa De repente films